Una intensa campaña desplegó la caja de compensación laraucana para que los funcionarios municipales optaran ingresar a ella, tras la votación que legalmente se debe realizar. Fue el turno de Algarrobo que ya tenía algunos departamentos en la araucana, pero que anoche se completó la totalidad de los funcionarios según explicó el alcalde de Algarrobo, Guillermo Urquiza. Ambas asociaciones que tienen municipio y la verdad es que encontraron que la mejor opción de una caja de compensación era la araucana. Se conversó con nosotros, se hicieron las reuniones establecidas, también se llegaron otras cajas de compensación a ofrecer sus servicios como corresponde, pero la mejor opción es la araucana y en este momento están aquí la comunidad, la población y los funcionarios de la Municipalidad de Algarrobo están disfrutando de este ingreso que me parece bastante bien. El presidente de la Asociación de Auxiliares de la Municipalidad de Algarrobo, Samuel Peña, manifestó que el ingreso a la araucana se dio por la preferencia de los trabajadores. Tomamos la decisión por varios factores que habíamos tomado en cuenta de cobertura, desempeño, disponibilidad de la caja de compensación la araucana hacia nosotros antes que estuvieramos afiliados. Tuvimos varios beneficios de ellos y esa fue la decisión que nos llevó a tomar a la mayoría, estar en la caja de compensación la araucana. Del mismo modo, el presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales, José Cueto, explicó que escucharon varias alternativas de incorporación, pero finalmente se quedaron con la araucana. Tuvimos reuniones nosotros con los héroes y con los andes y posteriormente se hizo una votación absolutamente democrática ante un ministro de fe y los funcionarios optaron de acuerdo a las presentaciones que hicieron en estas cajas de compensaciones a optar libremente por aquella que nos otorgara mayor beneficio para todos los funcionarios municipales y su grupo familiar, que es lo que precisamente abarca esto. Respecto de esta incorporación, que suma la casi totalidad de los municipios de la provincia, más el de Navidad, el gerente zonal de la Araucana, Jean-Pierre Adenzen, explicó que se debe al trabajo serio que han llevado adelante. Hasta el momento positivo yo creo que hemos tenido una muy buena respuesta a San Antonio y eso nos deja muy contentos, porque quiere decir que durante estos 24 años que estamos en la provincia lo hemos hecho bien, y eso está de manifiesto en todas las municipalidades y toda la gente que se ha comprado a la Araucana. Durante la ceremonia el municipio de Algarrobo entregó un reconocimiento a la caja de compensación a la Araucana y luego los funcionarios participaron activamente en concursos, cantos y demostraciones artísticas, donde la camaradería fue la constante hasta el final.